Hola chicos y chicas, soy la profesora Mari Chávez. En esta oportunidad les he traído un cuento muy lindo. Choco me encuentra una mamá de Keiko Casa. Seño de dibujos, Ingrid Mesa y Mari Chávez. Narración Mari Chávez. Observen la imagen, la carátula. ¿De qué se tratará? Pues pónganse cómodos porque esta historia empieza así. Choco encuentra una mamá de Keiko Casa. Choco era un pájaro muy pequeño que tenía muchas ganas de conseguir una mamá. Pero, ¿quién podría hacerlo? Un día decidió salir a buscarlo. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, usted es amarilla como yo. Choco, ¿es usted mi mamá? Lo siento, dijo la señora jirafa. Pero yo no tengo alas como tú. Luego, Choco se encontró con la señora pingüino. Señora pingüino, ¿usted tiene alas como yo? ¿Es usted mi mamá? Lo siento, Choco, pero yo no tengo mejillas grandes y redondas como las tuyas. Después, Choco se encontró con la señora morsa. Señora morsa, ¿usted tiene mejillas grandes y redondas como las mías? ¿Es usted mi mamá? Mira, groñó la señora morsa. Mis pies no tienen rayas como los tuyos. ¡No me molestes! Choco buscó por todas partes. Y no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Se encontró con la señora camello, con la señora liebre, con la señora tortuga, con la señora elefante. Pero ninguno se parecía a él. Cuando Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre, pues no había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió muy triste y entonces se puso a llorar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Necesito una mamá! La señora oso corrió para averiguar qué era lo que estaba pasando. Y después de escuchar la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu mamá? Le preguntó a la señora oso. ¡Ay! ¡Estoy seguro de que ella me abrazaría! ¡Ah! Así dijo la señora oso y le dio un abrazo muy fuerte. Y también ella me besaría. Y la señora oso, alzándolo, le dio un fuerte beso. ¡Sí! Y estoy seguro de que me cantaría una canción y me alegraría el día. Y entonces la señora oso le cantó y empezaron a bailar. ¡Agua de limones! ¡Vamos a jugar! ¡Y el que quede solo, solo quedará! ¡Sí! ¡Ay! Después de descansar un rato, la señora oso le dijo a Choco, ¿y qué tal? Si yo soy tu mamá, ¿yo podría ser tu mamá? ¡Ah! Pero si tú no te pareces en nada a mí. ¿No tienes? Alas, no eres amarilla como yo. No tienes mejillas grandes y redondas. Y tampoco tienes patas con rayas. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué graciosa me vería si fuera como tú! ¡Ah! ¿Y los dos se imaginaron cómo sería la señora oso? ¿Con alas? ¡Amarilla, amarilla, amarilla! Con unas mejillas ¡Mmm! Grandes y redondas. Choco encuentra una mamá de Keiko Casa. Choco era un pájaro muy pequeño que tenía muchas ganas de conseguir una mamá. ¡Ah! Pero, ¿quién podría hacerlo? Un día, decidió salir a buscarlo. Primero, se encontró con la señora jirafa. ¡Señora jirafa! ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted mi mamá? ¡Mmm! Lo siento, dijo la señora jirafa. Pero yo no tengo alas como tú. ¡Ah! Luego, Choco se encontró con la señora pingüino. ¡Señora pingüino! ¡Usted tiene alas como yo! ¡Es usted mi mamá! ¡Ah! ¡Ah! Lo siento, Choco, pero yo no tengo mejillas grandes y redondas como las tuyas. Después, Choco se encontró con la señora morsa. ¡Señora morsa! ¿Usted tiene mejillas grandes y redondas como las mías? ¿Es usted mi mamá? ¡Mmm! ¡Mira! Gromeó la señora morsa. Mis pies no tienen rayas como los tuyos. ¡No me molestes! Choco buscó por todas partes y no pudo encontrar una madre que se le pareciera. Se encontró con la señora camello, con la señora liebre, con la señora tortuga, con la señora elefante, pero ninguna se parecía a él. Cuando Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, sopo que ella no podía ser su madre, pues no había ningún parecido entre él y la señora oso. Choco se sintió muy triste y entonces se puso a llorar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Necesito una mamá! La señora oso corrió para averiguar qué era lo que estaba pasando y después de escuchar la historia de Choco, suspiró. ¿En qué reconocerías a tu mamá? Le preguntó a la señora oso. ¡Ay! Estoy seguro de que ella me abrazaría. me abrazaría. Así dijo la señora oso y le dio un abrazo muy fuerte. Y también ella me besaría. Y la señora oso alzándolo le dio un fuerte beso. Sí, y estoy seguro de que me cantaría una canción y me alegraría el día. Y entonces la señora oso le cantó y empezaron a bailar. Agua de limones, vamos a jugar y el que quede solo solo quedará. ¡Ay! ¡Ay! Después de descansar un rato la señora oso le dijo a Choco ¿Y qué tal? Si yo soy tu mamá yo podría ser tu mamá. ¡Ah! Pero si tú no te pareces en nada a mí. ¿No tienes alas? No eres amarilla como yo. No tienes mejillas grandes y redondas y tampoco tienes patas con rayas. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué graciosa me vería si fuera como tú! ¡Ah! Y los dos se imaginaron cómo sería la señora oso con alas amarilla, 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 con unas lejillas grandes y redondas. ¡Ay no! Se veían muy graciosos y juntos. Se rieron y era muy gracioso. Bueno, mis hijos me están esperando en casa. ¿Qué tal si te invito a comer un delicioso trozo de pastel de manzana? La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. Apenas llegaron a casa los hijos de la señora oso salieron a recibirla. Ustedes se imaginan quiénes serán los hijos de la señora oso. A ver, les voy a dar unas pistas. Hay uno que es redondito, gordito y rozadito. Otro es muy verdecito con muchos dientecitos y el otro es muy gordito también, pero es mucho más grande y es grisecito y le gusta estar escondido en el agua. ¿Ya saben quiénes son? Pues son hipo, chancho y coco. Pequeño hipopótamo, pequeño cerdito y pequeño cocodrilo. ¿Qué tal esos hijos de la señora oso? La casa se llenó de un delicioso olor a manzana y las risas y el juego ahí decoraban la casa. Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como es. La señora oso les dio a todos sus hijos un fuerte abrazo y como dijo Valentín, este cuento llegó así.